Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, señores. GeForce GTX 1650, hasta ahí, a secas. Zotac, señores. Una muy, muy, muy linda placa de video de la marca Zotac y muy pequeña también. Ya la vamos a ver. Dale, vamos. Bueno, gente, vamos a cortar un poquito el plano, señores, y venimos con esta Zotac Gaming bien de cerquita, ¿sí? Así, les cuento un poquito de la tecnología antes que la probamos un poquito en un Ryzen 5. Capaz que le ponemos un Ryzen 5 3600 con 16 de RAM o en un 5800X, ¿sí? Me parece que también podemos llegar a probarlo. Así que se lo dejo en la data, pero sí va a tener microprocedor de sobra para desplegar todas sus alas. Zotac Gaming G4 GTX 1650 Core 4 llega a 128 bits DDR6, señores. Así todo. Bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Ahí lo tienen. Esperen que vamos a ver si podemos hacer foco. Ahí hizo foco. Perfecto, señores. Ampercore. Bueno, todo eso es el modelito perfecto de esta hermosa GTX 1650. Vamos a sacarla de acá porque, bueno, mucho de la caja no nos cuenta, así que vamos a sacarla de acá. Bueno, señores, en el sobre solamente nos encontramos con una calco muy bonita por ahí, una calco. Este sobre es lo único que trae. Por ahí más productos de la marca, manualcitos de instalación, etcétera, etcétera. Todo en un muy bonito sobre de la gente de Zotac. Muy bien. Y acá, señores, tenemos la placa. Miren. Casi la tapo con las manos. Bueno, viene una bolsa antiestática, por supuesto. Y esto es la plaquita, señores. Con un fan de apenas de... Los fans son muy chiquitos, ¿eh? Les cuento que son de 70 milímetros. Twin Fan nos dice. 70 milímetros. Sí, sí, señores. Esto es muy escueto, muy escueto. La tapo con una mano. Les cuento que, obviamente, como les dije, es una GeForce GTX 1650. 896 CUDA Cors, 4 GB de memoria DDR6, con un bus de memoria de 128 bits. Les cuento que el reloj del bus, el reloj del motor, del núcleo, va en 1650 MHz. Por supuesto, nos pide solamente PCI Express. Y sí, esta lleva refuerzo de corriente, señores, ¿eh? Lleva por ahí un 6 pines en forma lateral, con lo cual está bonito. Va a quedar bastante simpaticón, ¿eh? Gente, ¿qué más? Bueno, nada más PCI Express les dije. Y acá tenemos las salidas. ¿Qué tenemos? Un DisplayPort, un HDMI, un DVI. Y ocupa, vemos que ocupa Dual Slot. Les cuento que el DisplayPort es 1.4 y el HDMI es 2.0b, ¿correcto? Obviamente, el DVI, no hace falta que se los diga, ya no hay más análogos. Es digital, señores, ¿eh? Bueno. Por supuesto, esta velocidad soporta HDCP. No sé qué versión, pero soporta HDCP. Nos dice que podemos salir por las tres pantallas al mismo momento, con lo cual está muy bueno. Nos pide una fuente, y escuchen bien, recomendada de 350W. Nada. Y tiene un consumo de 75W. Apenas se les escapa al PCI Express, que está siempre en 70W. Así que muy, muy bien. Soporta, por supuesto, Direct 12 y OpenGL 4.6. Bueno, ¿qué más, señores? SLI y Crossfire no soporta. Bueno, y nada más. Nos dice que, bueno, el enfriamiento se llama Twin Fan. Por ahí son de 70 milímetros, como les dije hoy. Soporta Windows 7, Windows 10, Windows 11, por supuesto. Y acá es lo lindo de esto, señores. El largo de la tarjeta este es de 162 por 4, por 115 por 2, por 35 por 2. Bueno, la verdad que es muy pequeña la guacha, muy, muy pequeña. 16 centímetros de largo, 16 con 2 de largo. Así que les va a entrar en cualquier lado. Señores, esa es un poquito la data. Un poquito se las muestro por todos lados. Les cuento que no tiene disipación. Es solo un bloque de aluminio sin hitbox. Por ahí vemos que no tiene backplate tampoco. Es muy escueta, pero se mantiene muy, muy fría, señores. Ya la van a ver en las pruebas. Muy pequeñita, con solo dos ventiladores. Y una estética, una placa, básicamente, completamente así, muy sencilla. Así que, señores, sin más, les conté un poco la data. Se las mostré un poquito por todos lados. Vamos a ponerla en una linda máquina. Vamos a jugar a unos cuantos jueguitos. A ver qué onda esta 16.50 de Sota. Vamos. Bueno, gente. Ryzen 5 3600. 16 GB de RAM en Dual Channel en la 3.2. Tal cual todo. Gente, muy lindo rendimiento. Contra la 3050M, contra la 3050M, con la 3050M. Con esta 1650M siguen andando muy, muy bien. Obviamente es inferior a la 1660, a la 2060. Por supuesto, señores, ya la hemos probado contra otros adversarios. Por lo tanto, me pareció copado compararla contra la 3050M, como para que tengan una idea. Gente, CSGO. O sea, lo que no quería era seguir comparándola contra mismas placas. Porque, bueno, tenemos un parámetro ya en montones de videos de estas 1650M. CSGO superado ampliamente con la cantidad de cuadros infinita. Incluso para jugarlo competitivo, señores, nada. 16.50 de Sota ha superado, pero con creces y con cantidad de cuadros, a este hermoso juego. Vamos con el Warzone, que me lo están pidiendo mucho, señores. Así que lo estoy dejando. No me gusta nada el juego, pero bueno. Un ratito entro, por lo menos, para complacerlos a ustedes. Y nada, lo mismo que es que lo supera con éxito esta 1650M. Así que, señores, nada. Y se ve hermoso, ¿eh? Es un juego que se ve muy, muy, muy lindo. Así que, ningún problema. Gente, temperaturas de esta 1650M muy bien, ¿eh? 60 y pico de cuadros, de grados y de cuadros también. Todo el tiempo. Así que, nada. Se mantiene muy bien. Pese a ser una versión, no dice mini, pero es una versión mini. Muy, muy compacta, muy chiquita, de doble spam, pero chiquitos. Y, señores, nada. Se mantiene más que bien. Les cuento que no es para nada ruidoso. Por lo menos la he tenido un montón de rato mientras hice las pruebas. Y no los escuché chillar porque eran ventiladores extremadamente chicos. Y, la verdad, que no los escuché quejarse, ¿eh? Así que, nada. Es espectacular, señores. Común y corriente el ruido de esta placa de video. Señores, calidad media para Fortnite. Y me pareció que tiraba una cantidad exagerada de FPS. Así que agarré, lo planté al juego y lo subí a calidad alta, ¿eh? Como para que se vea un poco mejor. Porque, ya les digo, estábamos teniendo 165 cuadros. Bueno, preferí jugarlo con cerca de 80, 90, 100 por ahí. Depende de la carga en pantalla, desde luego. Pero jugarlo con un poquito más de calidad. Con una calidad alta ya. Así que me sorprendió muchísimo el rendimiento de esta Zotac. La verdad que increíble. Esperaba bastante menos porque le tenía miedo que por su tamaño, por su refrigeración, etcétera, etcétera. Tuviese un poquito menos de rendimiento. Pero no. La verdad que, señores, descoyante. Muy, muy bien. Muy buen rendimiento. Fortnite superado también con éxito. Casi, casi con 90 FPS de media. Ahí 80 y pico, 90 en alto. Así que, señores, espectacular. Cobra este. Y pasamos al próximo juego. Ahí lo tiró al charco. Listo. Bueno, gente, dejé de boludeces. Pasamos al Grand Theft Auto V que también lo superó. Sin ningún problema que también lo tenía que haber dejado en alta. Porque, la verdad que, no sé por qué arranqué las pruebas medio cagón. Porque, la verdad que se portó muy, muy bien esta plaquita de video. Pensé que, incluso, no sé, para jugarlo muy alta. Pero, en alta, estaba para jugarlo sin ningún problema. Y íbamos a tener una media también de 80, 90, casi 100 FPS. Porque, la verdad que se la banca un montón esta Zotac. No he probado tanto de esta marca. Pero, la verdad que, cada vez que pruebo, me llevo una muy buena impresión, señores. Rinde muy, muy bien esta marca en gráfica. La verdad que es espectacular. Miren la cantidad de FPS. La verdad que, impresionante, señores. Así que, nada. Les podría haber sacado de normal y, ya les digo, tirar una resolución un poquito más alta. Porque, bueno, teníamos muchos cuadros. Así que, estábamos más que bien. Señores, bueno, y les cuento nada. Acá está relajándose, ¿eh? Encima, como la prueba finaliza, arranca, finaliza, arranca. La temperatura no termina de acomodarse, de subir. Así que, espectacular. Les cuento que, para los que no lo vieron, Razer 5 3600... Eh... Hace casi, no, X. 3600... 16 GB de RAM en Dual Channel a 3200 MHz. Unas Crucial Valix Black. Muy lindas memorias. Con un lindo CL, señores. Así que, espectacular. Ahí teníamos unas caídas de FPS. Pero, bueno, habría que haber reiniciado la prueba, el juego, cuando apliqué los cambios. Nada más. Pero, ya les digo, ciento y pico de cuadros. Lo podía haber aflojado un poco. La verdad que le podía haber dejado un poquito de calidad, un poquito mayor. Porque, la verdad, se la bancó un montonazo a esta SOTAC. Y yo no le daba tanto. Cuando vi que entraba prácticamente en mi mano, la verdad que no esperaba tanto de esta SOTAC. La verdad, me llevé una muy buena impresión. Gente, terminamos el GTA V y nos vamos a Borderlands 3. Que también lo llevó muy bien. Y les cuento que es un juego que exige bastante siempre. Que te palicia bastante el hardware. Y, sin embargo, señores, muy muy bien. En calidad media, también arranqué acá. Bueno, acá la calidad media estuvo bien. Pero, nada. Pensé que otra vez que me iba a paliciar la placa. Y no, señores. Es espectacular. Miren qué bien se ve. Yo sé que está capturado y todo. Pero la calidad se nota. Este lo está llevando bien. Estamos con buena cantidad de FPS. Podía haber bajado un poquito. Bueno, sí. Pero estábamos bien. Estábamos bien. Si ustedes lo quieren jugar un poquito más fluido. Bueno, le pueden bajar un poquito. Para mí la placa se la bancó un montón. Ahí vamos a tener un poquito más de carga en pantalla. Y, sin embargo, está bien. Está por encima de los 60. Así que está bien. Y aprovechamos si lo tenemos así al juego. Con esa calidad. Así que, gente. SOTAC Mini. ¿Qué hizo conmigo? Me dio una muy, muy buena impresión de lo que es rendimiento por bajo precio, por bajo costo, por bajo tamaño y por bajas temperaturas. Así que, señores. Con ustedes, tomas épicas de esta hermosa placa de video. ¡Gracias! 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 Gente, muchas gracias por quedarse a ver el review, el unboxing, las pruebas, desde luego, de la SOTAC Gaming. Señores, en el muro de este canal van a encontrar el enlace a Mercado Pago y a Paypal.me por si quieren colaborar con nosotros. El enlace a Sumo ST, segundo canal. Fragmentos, cortos, tips, pequeñas boludeces y noticias, desde luego. Vayan a verlo. El enlace a Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales. Ahí contamos el día a día. Todo lo que estamos haciendo. Todo lo que viene y lo que no se viene. También lo contamos. ¡Chau, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!